En este momento iniciamos formalmente la producción deportiva básquetbol con Iván Mieses. Y ahora recibimos al inmortal del baloncesto dominicano, Iván Mieses. ¿Qué tal mis amigos? Buenas noches. Iniciamos formalmente la producción deportiva básquetbol correspondiente al día miércoles 2 del mes de febrero del año 2022 con las principales noticias, análisis, comentarios, resultados y estadísticas de nuestra pasión, el baloncesto. Vamos a destacar que la producción deportiva básquetbol llega a ustedes gracias a nuestros copatrocinadores. Seguros Patria, con Patria vas tranquilo, con Patria vas seguro, Seguros Patria, por el Grupo Cometa, a nombre de su producto Baterías Cometa, ponle una cometa, ahí es que prende. Baterías Cometa, ahora con dos años de garantía, un producto del Grupo Cometa, por AutoCare, su auto en manos expertas, y por Lungomar Bar & Lounge, diferentes ambientes en un solo lugar. Nosotros estamos transmitiendo de manera exclusiva a través de caribemix.net. Por favor, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube. A la derecha está la K y la M de Caribe Mix. Compartan con sus selectas amistades la suscripción para que puedan recibir las notificaciones de nuestra producción deportiva, la cual realizamos de lunes a viernes en nuestro horario comprendido de 10 a 10 y 30 de la noche. Y para aquellas personas que deseen sumarse y seguirme a través de mis redes sociales, estoy en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Estaremos con ustedes, nuestros amables seguidores, que están en sintonía con nuestra producción deportiva. Y durante los próximos 30 minutos, un servidor, Iván Mieses, baloncetista inmortal del deporte dominicano clase 2005, en mi condición de productor ejecutivo, desde la ciudad de Santo Domingo, capital de la República Dominicana, y desde nuestros estudios de radio y televisión, ubicado en la ciudad de Allentown, Pennsylvania, Estados Unidos, los encargados de la dirección técnica de nuestra producción deportiva, los señores Néstor Tatis y Osiris Rodríguez. Como es nuestra costumbre, damos las gracias a Dios, todopoderoso, por la oportunidad que nos permite hacer uso de la palabra ante ustedes, nuestro distinguido y exclusivo auditorio, y esperamos que el contenido, como cada noche preparado con profesionalidad y actualización, resulte de su completo agrado y satisfacción. Señores, hoy nosotros vamos a destacar una franquicia que fue fundada en el año 1989. Estamos hablando de que esta franquicia estaría cumpliendo 33 años participando en el mejor baloncesto, el baloncesto de la NBA. Recuerden que la NBA, este es un año muy especial, ya que está celebrando su aniversario número 75, y eso significa de que realmente esta es la temporada 2021-2022 y que la semana la cual estamos analizando, que ya empezamos hace un par de noches, es la semana número 16 de 26 semanas, un total de 82 partidos que deberán de realizar cada una de las 30 franquicias que forman parte, tanto de la Conferencia del Este como de la Conferencia del Oeste, respectivamente, y que esta serie regular finaliza el día domingo 10 de abril. Estamos hablando, señores, apenas dos meses y una semana. De modo que la franquicia que hoy vamos a analizar es la franquicia nada más y nada menos que la de Minnesota Timberwolves, en donde nosotros creemos a un jugador que si bien es cierto no nació en la República Dominicana, nació en este caso en New Jersey, Estados Unidos, es un jugador de ascendencia dominicana que se llama Carl Anthony Towns Cruz, de modo que esa es la franquicia que esta noche ustedes me van a permitir analizar y que realmente al día de hoy y por primera ocasión está jugando por encima de 500 con un récord de 26 victorias, 25 derrotas y que ocupan al día de hoy el lugar, la posición número 7 de la Conferencia del Oeste del mejor baloncesto, el baloncesto de la NBA temporada 2021-2022. Vamos a destacar que la producción deportiva basquetbol llega a ustedes gracias a nuestros copatrocinadores Seguros Patria, Compatria Vas Tranquilo, Compatria Vas Seguro, Seguros Patria, por el Grupo Cometa, a nombre de su producto Baterías Cometa, ponle una cometa, ahí es que prende, Baterías Cometa, ahora con dos años de garantía, un producto del Grupo Cometa, por Auto Care, su auto en manos expertas, y por Lungomar Bar & Lounge, diferentes ambientes en un solo lugar. Bueno, vamos de inmediato a hablar acerca de esta joven franquicia que presenta este año un Nobel dirigente, manager, coach, Chris Finch, una franquicia que fue fundada en el año 1989 y que realmente no ha ganado un solo campeonato en 33 temporadas. Hablando acerca de juegos asignados, antes de entrar ya a dar a conocer los detalles, puntos a favor, puntos en contra, las partes, en este caso, aspectos positivos, aspectos negativos del equipo de Minnesota, los lobos de Minnesota. Anoche la NBA, entonces, presentó un total de siete partidos. El lunes fueron ocho partidos, el martes ocho partidos y anoche, entonces, valga la aclaración, lunes ocho, anoche entonces fueron sencillamente siete partidos y en donde yo tengo que manifestar de que realmente entre los partidos más emocionantes está la victoria del equipo de Milwaukee Bucks que anoche vencieron por un margen de catorce puntos al equipo de los Washington Wizards. No sabemos qué pasa con esta franquicia porque prácticamente con el cambio que realmente hizo el equipo de Los Ángeles Lakers prácticamente le hizo un nuevo equipo. Sin embargo, destacar que el equipo de Milwaukee les venció ciento doce puntos por noventa y ocho puntos. la gran actuación del griego Giannis Antetokounmpo con otro triple doble de su carrera. Treinta y tres puntos, quince rebotes y once asistencias. Otro partido importante para el equipo de Chicago. Chicago venció anoche, como era de esperarse en su casa, al débil y ya descalificado a mi entender. Equipo de Orlando Magic, ciento veintiséis puntos por ciento quince puntos en donde Demar de Rosam, que no solamente va a estar en el quinteto inicial para el partido de estrellas el día domingo a veinte de febrero, sino también que Demar de Rosam está catalogado como podría ser también uno de los jugadores más valiosos de la presente temporada. En el caso de Demar de Rosam, anoche anotó veintinueve puntos, diez rebotes y cinco asistencias y el partido que realmente todos estábamos esperando, que era el equipo de Minnesota. Minnesota entonces venció al equipo de Denver Nuggets, ciento treinta puntos por ciento quince puntos, en donde Carl Anthony Towns anotó veinticuatro puntos, diez rebotes y siete asistencias y por la causa derrotada, el casi ganador por segundo año consecutivo del MVP, el serbio Nikola Jokic, veintiún puntos, dieciséis rebotes y ocho asistencias. Vamos a destacar que la producción deportiva basquetbol llega a ustedes gracias a nuestros copatrocinadores Seguros Patria, con Patria vas tranquilo, con Patria vas seguro, Seguros Patria por el grupo Cometa a nombre de su producto Baterías Cometa ponle una Cometa ahí es que prende Baterías Cometa ahora con dos años de garantía un producto del grupo Cometa por Auto Care su auto en manos expertas y por Lungomar Bar en Lounge diferentes ambientes en un solo lugar. No solamente hay que destacar anoche el triunfo del equipo de Minnesota sino también el triunfo del equipo de los guerreros de Golden State 124 puntos por 120 puntos frente al equipo de San Antonio la gran actuación en este caso del novato Jordan Poole con 31.6 rebotes y cinco asistencias y finalmente un partido que todos esperábamos aunque no tienen a su buque insignia Kevin Durant pero el equipo de Phoenix recibió al equipo de Brooklyn Nets y Devin Booker con sus 35.6 rebotes y dos asistencias eso hizo que el equipo de los Suns vencieran 121 puntos a 111 puntos y la actuación por la causa derrotada de James Harden con 22 puntos cinco rebotes y diez asistencias recuerden que ahí en el caso de James Harden y de Chris Paul hay una rivalidad quien va a quedarse con el liderato en asistencias en la presente temporada bueno vamos a hablar acerca de la franquicia de Minnesota los Timberwolves que es una franquicia como yo bien le señalé fundada en el año 1989 que no ha ganado al día de hoy un título tampoco yo creo que este es el año del equipo de Minnesota porque yo estoy inclinado y ya me he dado cuenta de que los dos grandes finalistas deberán de ser número uno el equipo de Phoenix Suns que al día de hoy ha ganado 11 partidos de manera consecutiva y ya están en la primera posición una vez más con 41 victorias y 9 derrotas y número dos el equipo de Golden State que con su victoria noche entonces alcanzan 7 victorias de manera consecutiva y ocupan la segunda posición con 39 victorias y 13 derrotas hasta ahora esos son los dos equipos que han sido más estables en donde no hay lesión porque es muy importante señores si nosotros nos ponemos a analizar el equipo de Utah Jazz que está en la cuarta posición tiene jugadores importantes lesionados entre ellos Donovan Mitchell el equipo de Dallas entonces Crystal Porzingis realmente es una incógnita el equipo de Denver Nuggets no tiene a Jamal Murray ni hablar del equipo de Los Ángeles Clippers los Clippers recuerden que tienen a Chris a Paul George y tienen también a su bokeh insignia que es Kawhi Leonard que hasta el momento Kawhi no ha jugado un solo partido en la presente temporada en 53 partidos que ya ha realizado el equipo de Los Ángeles Clippers y hablar acerca del equipo de Los Ángeles Lakers entonces imagínense ahora con esta baja sensible de LeBron James esperando que se recupere de una molestia o una lesión en su rodilla derecha entonces tenemos que esperar a que esos equipos realmente puedan recuperar su salud y ver que ellos podrían en este caso aportar pero en el play-in porque definitivamente yo entiendo de que si hay seis equipos que deberán de mantenerse en esas primeras seis posiciones son los equipos de Phoenix Golden State Memphis Utah Dallas y el equipo de Denver Nuggets respectivamente de parte de la conferencia del oeste del mejor baloncesto el baloncesto de la NBA vamos a destacar que la producción deportiva basquetbol llega a ustedes gracias a nuestros copatrocinadores seguros patria con patria vas tranquilo con patria vas seguro seguros patria por el grupo cometa a nombre de su producto baterías cometa ponle una cometa ahí es que prende baterías cometa ahora con dos años de garantía un producto del grupo cometa por auto care su auto en manos expertas y por lungomar bar en lounge diferentes ambientes en un solo lugar bueno vamos de lleno ahora a analizar lo que es los puntos positivos y los puntos negativos acerca de la franquicia que esta noche nos corresponde analizar una franquicia señores en donde Kevin Garnett es el líder total de puntos líder total en asistencias líder total rebotes líder total de bloqueos y líder total en balones robados pero de eso voy a hablar un poco más adelante me voy a focalizar en cuanto a aspectos positivos y aspectos negativos los tres primeros renglones son aspectos positivos número uno ellos están promediando 112 puntos ya en 51 partidos que han realizado de los 82 recuerden que el equipo de Minnesota les dije desde un principio que tiene 26 victorias 25 derrotas por primera ocasión se colocan jugando por encima del promedio de los 500 y que ocupan la séptima posición en la conferencia del oeste de modo que Minnesota 112 puntos por partido promediando para ocupar la quinta posición de 30 franquicias eso es un aspecto positivo otro aspecto positivo es que ellos ocupan la posición número 12 de 30 franquicias en donde están promediando 45,1 rebotes por partido número 3 aspecto positivo ellos están promediando 24,7 asistencias por partidos para ocupar la posición número 10 de 30 franquicias el único aspecto que yo veo negativo es que sus oponentes le están promediando 110,7 puntos por partido para ocupar ellos como Minnesota Timberwolves los lobos de Minnesota la posición número 21 de 30 franquicias de modo que esa defensa y sobre todo ya para cerrar partidos tiene que estar presente porque apenas ellos tienen un margen de más 2 si yo estoy promediando por noche 112 puntos y le estoy permitiendo a los contrarios promediar 110 entonces yo tengo un más 2 por eso es que es importante que este equipo que es un equipo joven que tiene muy buenas figuras que tiene muy buen quinteto tiene que tratar de cerrar sobremanera los partidos y que al momento del cierre esos partidos se conviertan en victorias que es lo que tiene que hacer el equipo de minnesota bueno defender y tratar en este caso cada vez que jueguen su casa defender su casa como lo hizo anoche precisamente con la victoria nada más y nada menos que frente a uno de los equipos más importantes de la conferencia del oeste el equipo de denver nuggets a quienes ellos derrotaron anoche 130 puntos por 115 puntos destacándose car anthony towns con 24 puntos 10 rebotes y 7 asistencias vamos a destacar que la producción deportiva basquetbol llega a ustedes gracias a nuestros copatrocinadores seguros patria con patria vas tranquilo con patria vas seguro seguros patria por el grupo cometa a nombre de su producto baterías cometa ponle una cometa ahí es que prende baterías cometa ahora con dos años de garantía un producto del grupo cometa por auto care su auto en manos expertas y por lungomar bar en lounge diferentes ambientes en un solo lugar hablando acerca de car anthony towns no olviden señores que si ustedes quieren formularme cualquier pregunta o inquietud mi número de whatsapp está disponible al momento 809-223-6315 de modo que cualquier pregunta o inquietud entonces me pueden escribir a mi número de whatsapp con muchísimo gusto vamos a contestar sus inquietudes y sus preguntas pero en el caso de lo que nos compete en torno al jugador car anthony towns cruz jugador de apenas 26 años de edad que nació en edison new jersey y que es egresado de la universidad de kentucky y que fue el pick número uno primera ronda en el año 2015 por esta franquicia de minnesota y que en el caso de car anthony towns cruz hizo su debut un día 28 de octubre del año 2015 es decir que ya este jugador tiene 6 años de experiencia y que actualmente en lo que respecta a 51 partidos que ya ha realizado el equipo de minnesota en el caso de car anthony towns ha participado en 44 de modo que se ha mantenido sano y que en esos 44 partidos en que car anthony towns ha accionado está promediando atención 24,4 puntos por partido y 9,5 rebotes por partido estamos hablando señores de un casi doble doble además de aportar para su equipo su franquicia un porcentaje en asistencias de 3,9 pero lo más importante también es que yo también le podría decir que le está promediando un 52% en tiros de campo y un 41% en tiros de 3 puntos y ni hablar detrás en el caso de la línea de tiros libres está promediando en la presente temporada un 81% de modo que para mí este es un jugador que realmente tiene un gran futuro tiene juventud tiene un buen tiro y lo que debe de mejorar solamente es su defensa porque es un jugador de 6 pies 11 pulgadas de estatura y 248 libras de peso vamos a destacar que la producción deportiva basquetbol llega a ustedes gracias a nuestros copatrocinadores seguros patria con patria vas tranquilo con patria vas seguro seguros patria por el grupo cometa a nombre de su producto baterías cometa ponle una cometa ahí es que prende baterías cometa ahora con 2 años de garantía un producto del grupo cometa por auto care su auto en manos expertas y por lungomar bar en lounge diferentes ambientes en un solo lugar bueno y veo como que me han escrito en mi whatsapp y me han preguntado Iván podrías por favor dar a conocer las estadísticas de Kevin Garnett bueno vamos a hablar un poco acerca de Kevin Garnett miren miren como son las cosas de la vida si nosotros analizamos el equipo de Minnesota Minnesota solamente ha retirado un solo número de camiseta que fue la número 2 de Malik Sealy Malik Sealy fue un jugador que sus últimas dos temporadas participó con el equipo de Minnesota y sin embargo un accidente automovilístico le quitó la vida sencillamente un jugador que su vehículo fue impactado por otro vehículo en donde el conductor sencillamente estaba embriagado y que en el caso de Malik Sealy si nosotros podríamos analizar cuáles fueron sus estadísticas apenas este jugador que jugó solamente ocho años en la liga en 493 partidos promedió 10,1 puntos por partido y 3,2 rebotes por partidos sus últimas dos temporadas fue con el equipo de Minnesota de modo que este jugador falleció apenas a la edad de 29 años inició con apenas 22 años de edad en la temporada 1992 1993 era el principal amigo de Kevin Garnett incluso ellos estaban celebrando en ese momento un cumpleaños de Kevin Garnett cuando él salió de la casa de Kevin Garnett y ese accidente entonces le produjo su deceso pero realmente en el caso de Kevin Garnett miren como son las cosas de la vida no es posible y yo me pregunto pero porque el equipo de Boston Celtics le va a retirar la camiseta a Kevin Garnett yo realmente no entiendo esas cosas porque que es lo que realmente debería de hacer en este caso el equipo de Minnesota para un jugador que como yo bien le he señalado tiene todas las estadísticas a su favor todos los lideratos ya le había señalado en el caso de Kevin Garnett señores que es el líder total de puntos con 19.201 puntos estamos hablando señores estadísticas generales Kevin Garnett es el líder total en asistencias 4.216 asistencias Kevin Garnett es el líder total rebotes para esta franquicia de Minnesota 10.718 y Kevin Garnett también es el líder total de bloqueos 1.590 bloqueos pero también Kevin Garnett es el líder total en balones robados entonces como es posible que el equipo de Minnesota todavía no la ha retirado y sin embargo lo va a hacer el equipo de Boston Celtics son cosas que realmente yo no entiendo a lo mejor esta franquicia no es una franquicia que tiende a retirar las camisetas de sus jugadores principales pero ya esperaremos mientras el hacha va y viene Boston Celtics tiene un gran homenaje de retiro de la camiseta número 5 el día 13 de mayo de marzo del año en curso a Kevin Garnett vamos a destacar que la producción deportiva basquetbol llega a ustedes gracias a nuestros copatrocinadores Seguros Patria con Patria vas tranquilo con Patria vas seguro Seguros Patria por el grupo cometa a nombre de su producto baterías cometa ponle una cometa ahí es que prende baterías cometa ahora con dos años de garantía un producto del grupo cometa por Auto Care su auto en manos expertas y por Lungomar Bar en Lounge diferentes ambientes en un solo lugar ya para finalizar las estadísticas de Kevin Garnett bueno vamos a decirle que Kevin Garnett sencillamente finalizó en lo que respecta a su carrera con la franquicia de no solamente Minnesota sino también con otros equipos porque también recuerde que jugó para el equipo de Boston y para el equipo de Brooklyn entonces en el caso de este jugador Kevin Garnett 1462 partidos promedió 17,8 puntos por partido 10 rebotes y 3,7 asistencias por partido jugó durante 21 temporadas y el año pasado hace dos años prácticamente en la temporada 2020 fue exaltado al pabellón de la fama Nate Smith de los Estados Unidos de modo que definitivamente este es uno de los principales power forwards y centros y small forward que ha tenido la NBA en estos últimos 75 años de modo que honor a quien honor merece Kevin Garnett bien pues esperamos que la producción deportiva basquetbol correspondiente al día miércoles 2 del mes de febrero del año 2022 haya sido de su completo grado y satisfacción destacar que la producción deportiva basquetbol llegó a ustedes gracias a nuestros copatrocinadores seguros seguros patria con patria vas tranquilo con patria vas seguro seguros patria por el grupo cometa a nombre de su producto baterías cometa ponle una cometa ahí es que prende baterías cometa ahora con dos años de garantía un producto del grupo cometa por auto care su auto en manos expertas y por lungomar bar and lounge diferentes ambientes en un solo lugar nosotros estuvimos transmitiendo de manera exclusiva a través de caridemix.net y les acompañamos durante estos 30 minutos un servidor Iván Mieses en condición de productor ejecutivo y los señores Néstor Tatis y Osiris Rodríguez en su condición de directores de nuestra producción deportiva basquetbol como nuestra costumbre damos las gracias a Dios todopoderoso por la oportunidad que nos permitió de hacer uso de la palabra ante ustedes nuestro distinguido y exclusivo auditorio señores nos vemos mañana día jueves si Dios lo permite muchas bendiciones y muy buenas noches pasen todos ustedes ahora despedimos formalmente a la producción deportiva basquetbol con Iván Mieses hasta la próxima amigos deportistas que nos permitió que nos permitió que nos permitió